Ayer te elogiaba Muscari y envidia tu cabellera, ¿es verdad? Viste lo que es, bueno, hoy creo que va a andar por acá porque lo coche en un canal de televisión que venía a visitar así que le voy a donar gentilmente una parte de mi cabellera, una porción, la parte de acá atrás, un poquito ¿De verdad estaban con la misma camisa? Estábamos con la misma camisa No, pero vos sabés que lo peor de todo, que se corría la bolilla que había otro Con la misma camisa, que ya menos mal que no apareció No, menos mal, ya hubiera sido demasiado Bueno, te vimos el otro día, un homenaje muy lindo en Cosquín con la posibilidad de compartir con tu viejo y con tu hija, ha sido fantástico, ¿no? Así es, tuvimos los cinco hermanos, todo lo que cantamos y mi hija Antonela Sí, éramos seis arriba del escenario, con mi papá ahí también acompañándonos Y lindo porque obviamente todo lo que es familiar y todo lo que encierra en un contexto de familia hacer lo que nos gusta, en el caso nuestro que nos gusta todo lo mismo que somos legítimos herederos de la historia como lo dijo el presentador, los hijos de la música Entonces, la verdad que ha sido un momento increíble para nosotros, muy especial que ya lo hemos vivido en muchas ocasiones en otros lugares y también en el escenario de Cosquín en el año 99 ya estamos hablando de nueve años que mi papá no subía al escenario de Cosquín La idea, más que nada, era cuando me contrataron a mí, cuando me llevaron para me volvieron a contratar para ir al festival me dice, ¿qué te gustaría hacer, Facu? Y le digo, la verdad que me gustaría que vuelva mi viejo y nosotros también teníamos la intención de entregarle el camin entonces podríamos hacer ambas cosas le digo, invito a mis hermanos cantamos un poco de lo que se viene nuevo de los toros y bueno, se fue dando así muy naturalmente de la forma que estuvimos arriba del escenario y bueno, por suerte hemos logrado nuevamente estar unidos con los hermanos cantando junto a mi viejo Este año con la decisión de estar más en bien argentino y pivotear un poquito al revés de lo que por ahí habías hecho el año pasado Sí, ya el año pasado también fue medio complicado porque tuvimos muchas shows no sé si tuvimos 18, 19 shows, no me acuerdo ahora pero por ahí y generalmente hemos llegado a tener 27, 30 festivales en dos meses Claro Y aparte es una época que hay que aprovechar cuando hay laburo, me imagino Sí, sí Pero vos sabés que yo, por suerte Tenés trabajo todo el año Trabajo todo el año La verdad que por ahí uno espera el verano Y bueno, yo tengo constancia Por eso me puedo dar también este lujo de estar aquí en este hermoso Esta hermosa realidad, ya no es un proyecto Esta realidad que Ángel Cuando nos comentó de hacerlo Todos nos jugamos y creímos en él No esperábamos ni ahí estar donde estamos en estos momentos La verdad que no Porque yo creo que ni Ángel se imaginó Pero bueno, la gente nos llevó hasta este lugar El público decidió que hoy en el argentino esté entre los primeros En las primeras obras más vistas, más aplaudidas, más reconocidas Entonces, bueno, este año dije voy a viajar menos Y bueno, hice un poco un enroque en varios sentidos, ¿no? Como para no sentir ausencia de festivales Y bueno, hice 6, 7 en enero Y ahora hago 6 festivales en febrero Y los otros días voy a estar aquí con mis compañeros Y aparte te confieso que si bien me gusta Y mi vida es estar en las tablas, en los festivales, arriba Se extraña mucho esto Se extraña mucho cuando uno está ahí Me extraño llegar acá al camarín, saludarlo a mi compañero El tiempo que estamos aquí Estamos charlando, estamos hablando de cosas Totalmente aisladas a lo que estamos haciendo cotidianamente acá Si no hablamos de la vida de él, de mi vida Nos contamos cosas de mi familia Cosas buenas, cosas malas, todo, ¿no? Entonces, hay una amistad linda que cuando El día que te vas de viaje Te extraña Se extraña, nos llamamos chelo porque te extraña La verdad que se extraña Pero bueno Este oficio de cantor Realmente Te da y te quita muchas cosas Y entre las cosas que te quitan Cuando justamente esto Cuando algún día se acaba esto Voy a extrañar a estos compañeros muchísimo Pero me dio la posibilidad de conocer No al artista Iripino No al artista Fernando Bertona O a las chicas A las personas que son Entonces, en ese sentido Me da mucho Recién veíamos a Iripino Tenía una foto con Susana Vos tenés una con Mirta Estamos en contra Estamos en contra Sí, sí Bueno, eso fue cuando Eso creo que fue en el año 2002 2002 fui Al programa de Mirta Y estaba presentando Un disco nuevo Me acuerdo Y ese día le canté Escribí una carta a Mirta Y se emocionó Se la cual yo Le gustó muchísimo Se ve que Evidentemente Le ha venido Nostalgia de mi padre Porque mi papá Visitaba mucho a Mirta Legrana A Susana A Silvio Soldán A Leonardo Simón En esos tiempos Vadía Así que bueno Recuerdos lindos Que uno tiene De haber andado Con esto de la música Qué bueno Uno recuerda a Vadía Lamentablemente En la tele Casi no hay lugar Para estas cosas Este programa Omnibus En vivo La exigencia Que tenía Vadía De que tenía que cantar En vivo El artista Tremendo No, no Juan Juan era tremendo La verdad que nos dio Posibilidades a todos Desde los De antes hasta los de ahora Si hoy estuviera Tendrían Tendrían muchos Un lugar donde mostrar suerte Increíble Lo de Juan Y aparte con el amor Que lo hacía En una de las visitas Que hice con él Este Fue hasta Salta Lo filmó mi papá Filmó a mis compañeros De la secundaria Preguntó ¿Dónde guitarréaba Facundo? Acá Cuando yo fui al programa Me encontré con toda mi infancia Hermano Una producción increíble Siempre hizo todo Con mucho amor Y bueno Este Es un personaje Digno de imitar Para todos los que se quieran Dedicar a hacer eso Conducciones de buenos programas El ejemplo es Badía Bueno ¿Qué se viene Para el resto del año? Después de bien Argentina ¿No? Y vamos a seguir Con bien Argentina Van a estarse en gira Ya Estoy escuchando Algunas locuras De Ángel Carvajal Que anda ya diciendo Cosas por ahí Que ya se van a enterar Que las cuente él Así que ya me gusta Cuando empieza a hablar De esa manera Porque empieza a volar A lo loco Pero llega a donde quiere volar Así que Me parece muy bien Y acá estamos nosotros Que somos sus amigos Y sus soldados fieles Ahí para encarar Cualquier tipo de batalla Que tengamos que encarar Estamos junto a él Y bueno Y por supuesto Se viene el disco De Los Toros Que esa es el Digamos La novedad De la familia Que se viene El nuevo hijo Nuestro nuevo disco Y nuestro primer disco Como musical Con toda la familia unida Y después Bueno Sigo con el disco De nombradores del ALBA Que es con Nacho y Daniel Es el homenaje A mi papá Y a los cantores del ALBA Tenemos gira Andamos mucho de gira Seis Tenemos cinco De los shows Que hago En febrero Son con ellos Con Nacho y con Daniel Y ¿Qué más? A ver Espera que tengo un lío en la cabeza Trabajo o no falta? Y producciones musicales Esa cosa Saqué el disco de Maite El disco del Duotiempo El de Los Campedrinos Que los terminamos el año pasado Y andan de gira Tuvieron 25 shows Así que andan como locos Así que bueno Por suerte las cosas Que donde puse la mano Van floreciendo La forma Con la energía buena Que le puse Bueno Mucha mierda Para todo lo que emprendan Gracias hermano Lo mejor Gracias